Es importante que en el país se trabaje por la paz con los diferentes sectores, pero que sea una paz acompañada de justicia, afirma la teóloga Blanca Cortés. Y lo mejor es poderlo promover en todos los espacios, en nuestras familias principalmente, porque hay mucha fragmentación en las familias, poder trabajar el tema de la paz, la reconciliación, poder discernir nuestras distintas diferencias de una manera civilizada y poder trabajar en todos los estratos, en las escuelas, en las iglesias, porque la paz creo que es un componente necesario para sacar al país del estado en que nos encontramos. Cortés agrega que un ejemplo a tomar es Ecuador con el diálogo, encontrándole una solución. Creo que los buenos ejemplos merecen que los repliquemos. Y en otros momentos hemos dado ejemplos de paz, ¿verdad? En momentos tan críticos como el que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué no hacer uso de ese recurso que está en nuestras posibilidades, como es el diálogo, el uso de la palabra? Y poder, si hay un tema común que nos mueve, que se llama Nicaragua, entonces caminemos hacia allá y podamos buscar el entendimiento. Noticias 12, Darlen Tellez.